Vamos a presentarle al Señor todas nuestras enfermedades, claro que sí y a decirle que mitigue el peso de nuestros años y de nuestras enfermedades que hemos escuchado su palabra y nos hemos enterado que Él sana a los enfermos que libera a los poseídos por el mal, que le devuelve la vida a los que han muerto que le devolvió la vista a aquel ciego de Jerico que sanó la mano diestra de aquel hombre que estaba en la sinagoga que un día que le llevaron un paralítico en una camilla le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados y luego le dijo levántate toma tu camilla y anda hemos escuchado Señor en tu palabra que sanaste a los leprosos que te llevaron un sordo mudo que le metiste tus dedos en los oídos y con tu saliva le tocaste la lengua y aquel hombre recuperó la capacidad de escuchar y de hablar tantas cosas que hemos escuchado de ti Señor a través de tu palabra que nos inspiran a todos y que nos llenan de esperanza que nos avivan la fe y que producen un amor inexplicable en nuestro corazón por ti gracias Jesús tú le das sentido a nuestra vida tú eres la razón de nuestra vida tú eres la fuente y el culmen de nuestra historia tú eres alfa y omega principio y fin de todo lo creado gracias Jesús gracias Maestro gracias Señor gracias Salvador nuestro hoy te presentamos nuestras enfermedades así como dirá el Evangelio de mañana o tal vez del sábado que te fuiste a buscar descanso con tus discípulos pero que la gente te encontró y te llevaron muchos lisiados y enfermos y tú movido a compasión lo sanaste dejaste a un lado el descanso con tus discípulos y comenzaste a sanar a tantos y a tantas porque los veías como ovejas sin pastor Señor nosotros somos tus ovejas somos ovejas de tu rebaño somos tus hijos queremos ser tus discípulos también tus anunciadores y tus misioneros para ello necesitamos fuerzas nuevas en esta noche te pedimos fuerzas nuevas para el cuerpo y para el espíritu y al pedirte fuerzas nuevas para el cuerpo y para el espíritu te pedimos nos sanes de todas nuestras enfermedades mentales emocionales, psicológicas y espirituales y nos sanes de todas nuestras enfermedades físicas sé tu Señor en esta noche extendiendo tu diestra amorosa movido a compasión tocando nuestra vida aproximándote a nuestra vida despertando en nosotros la fe que necesitamos para que ocurran maravillas y prodigios entre nosotros te alabamos, te bendecimos, te honramos, te adoramos y te glorificamos lleva a Jesús a esa parte de tu cuerpo donde hay quebrantos de salud llévalo allí en fe confiando plenamente que el Señor hará según su misericordia obrará según su infinito amor en ti te dará lo que necesitas en este momento Él trae para ti el alivio la salud, la fortaleza y la paz llévalo también a tu alma allí donde hay tristezas, amarguras inseguridades, frustraciones complejos, temores llévalo allí y dile a Jesús que sane todos tus complejos tus temores, tus angustias, tus inseguridades tus frustraciones que sane tu alma de todo aquello que no te permite ser la persona que el eterno Dios pensó desde antes de la creación y di después de mi Padre Eterno en el nombre de Jesús por la fuerza del Espíritu Santo reprendo toda enfermedad y me declaro en esta noche sano y salvo amén, amén, amén